Y me perdido en vida, y a lo mejor no me acudió Pues mientras no me amé, me destruyó Se desarrolle como en su momento fue así Vamos a intentar desde el camino colaborar con el Ayuntamiento Y que esto vuelva a ser una realidad Es un trabajo en equipo, eso es importante Que los municipios estén en coordinación con el Cabinto Y desde el Cabinto el presidente José Miguel Bravo Laguna Ese es el mensaje que ha mandado Trabajar en equipo, trabajar coordinado Y atender a las demandas de los municipios Siempre dentro de las medidas que la situación ahora mismo nos establece El mensaje del municipio de San Bartolomé de Tiraján Don Charly Torre Buenas tardes En el año 2008 La Consejería de Turismo En colaboración con la de Participación Ciudadana Y Cultura de este Ayuntamiento Decide llevar a cabo La edición de una guía En la que recogía Las actividades artesáneas Que se venían desarrollando en este municipio Con el fin de incorporar esas actividades A la promoción turística de San Bartolomé de Tiraján A la promoción turística de San Bartolomé de Tiraján A la promoción turística de San Bartolomé de Tiraján A la promoción turística de San Bartolomé de Tiraján